Si tú como yo eres fan de la letra M en BMW, yo sé que este auto te va a encantar. Se trata del completamente nuevo BMW M5. Este auto de aquí es espectacular por múltiples motivos, pero el motor es una de ellas. Tenemos un motor V8 4.4 litros generando 600 caballos de fuerza y esa fuerza va a las cuatro ruedas para permitirle hacer el auto más rápido de su categoría. Pero si tú todavía quieres hacer esos increíbles drifts, no te preocupes. Es capaz de enviar toda la potencia al eje trasero para tener una experiencia de manejo justo tracción trasera con vuestra edición de la marca Bávara. Tal vez los puristas estén llorando porque ya no hay la opción de una caja manual. Solamente la automática de ocho velocidades con cambios detrás del volante, por supuesto. Y el interior recibió un tratamiento M en el cual tenemos elementos rojos, unos asientos más deportivos y unas pinturas muy, muy bonitas, exclusivas para las versiones L. Si les puedo decir que lo esperen en México, va a llegar algún día. Sin embargo, no esperen que llegue barato. Yo calculo que este auto estará llegando en unos casi tres millones de pesos tal vez. La verdad es que este auto por desempeño que promete ofrecer lo merece, pero pues habrá que ver. Este auto de aquí es mucho más importante de lo que creen. La nueva X3 de BMW es el grosso de volumen de BMW en Latinoamérica. Es uno de los que más se venden y por ende le urgía que se hiciera, se renovara y se hiciera muy bien. La nueva Audi Q5 ya se renovó, la nueva Mercedes-Benz GLC ya se renovó y la X3 le hacía falta y que bien quedó. No solamente se ve muy bien con proporciones mucho más musculosas que parecen una SUV de verdad. O sea, parece más camioneta y más ruda, sino que además de eso trae muchísima tecnología y lujo. El interior es de lo que más me gusta, es realmente lujoso, de gran calidad, enorme tecnología y muchas de las cosas derivadas del BMW Series 5 que tanto nos gustó. Como una pantalla completamente a color en lugar del tablero. También tenemos una pantalla de 12 pulgadas widescreen que se puede controlar por pantalla táctil o por gestos, que es una novedad también que tiene BMW. Y por supuesto el gran manejo que ofrecen como siempre con la tracción X-Drive. Este es un auto con tracción en las cuatro ruedas y va a llegar a México antes de que termine el año. Así que si ustedes están en el mercado de las 6 SUVs de lujo, espérense porque este auto es uno de esos que realmente vale la pena ver antes de comprarte cualquier otro.